La inmigración ilegal sigue en aumento en Europa y ya no es solo una cuestión que afecta al litoral de Italia, Grecia, Malta o España. La llegada migratoria se ha diversificado y va ganando cada día más aumento también a través de nuestros aeropuertos. Así lo pone de manifiesto un informe interno de Frontex, que además revela que el de Barajas es el aeropuerto que más inmigración ilegal recibe en Europa, acorde a la documentación las incursiones ilegales a través de nuestras fronteras aéreas están aumentando en Europa, donde el gobierno central aumentó en 18 millones de euros solo para traslados y gastos de desplazamientos en aerolínea. Esto ha motivado que Frontex haya activado diferentes mecanismos de monitorización y control estadístico sobre este modus de acceso ilegal al continente europeo, principalmente por órdenes de Bruselas y que el régimen español lleva a rajatabla. Toda esta información se canaliza a través de la central de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Varsovia, Polonia, para que los diferentes estados miembros puedan tener conocimiento de esta nueva tendencia que en países como España ha aumentado de forma considerable en los últimos meses, en el mes de septiembre por ejemplo. La llegada fue de casi 20.000 inmigrantes, una cifra muy inferior a la que los datos en España dan por llegadas en menos de 200. Ahora que quieren imponer una nueva pandemia, y que Sanidad se reúne este lunes para las posibles medidas de la viruela del mono, y sabiendo que España lidera la llegada de inmigración por avión, la pregunta es, ¿el régimen debería cerrar fronteras o seguirá con su afán de entrada sin control directamente desde África? ¡Gracias!